Gracias por llegar, por estar, un desafío nuevo que tenemos, este gran equipo acá en Florencio Sánchez, lo que va a ser la alcaldía la próxima edición del 27 de septiembre. Hoy tenemos a todo el equipo, parte del equipo de lo que va a ser la próxima gestión, si quiere si gana la lista de 6904H. Hoy tenemos la presencia de nuestra líder, de la 28904, María de Lima, Martín Álvarez, y bueno, todo el equipo que usted ve acá, acompañando al candidato alcalde, al futuro alcalde, al señor Orca García, y bueno, le doy la bienvenida a todos y son ellos los protagonistas, por supuesto.